Qué sensación extraña, qué sorpresa, de nuevo estar parado frente a vos. Y a pesar de tanta gente dando vueltas, en mi mente sólo existimos los dos. Porque nada ha detenido mi universo, como el dulce de tus besos y lo amargo de tu adiós. A ver, cuéntame un poco de tu vida, cómo te llevas con la soledad. A mí me trato muy mal en tu partida, y no sé si me he llegado a acostumbrar. Pero ahora nos acude nuevamente, este amor que está presente, bajo nuestra libertad. Abrázame como hace tiempo, el tiempo que dejamos escapar. Llévame hasta donde habitan los recuerdos, para hacernos una nueva realidad. Porque el arte fuerte de nuestros sentimientos, será por merecimiento que volvamos a intentar.